Poesías rotas, solas las quimeras Un baño de humo hago de las advertencias Mares que se encuentran y no midan luz Mutan las maneras para despeñar cabezas Rabia contenida en el marco del recuerdo Escupo saliva y alimento al pescador Gira y giro con mis dedos a un planeta que ya enfermo Me preguntas si aún los ríos mueren en el mar Yo que siempre te cuido, desconozco tu mirar Despreciaste mi amistad y ahora me rogarás Por un sitio sin olor, donde liberar lamentos Por un árbol que del sol proteja tus últimos Y verás que la noche nunca te vio tanto miedo No olvidarás paralíticos, tus sueños se despertarán Sentirás al silencio volveando contra el suelo Pero si es que voy, las cadenas mías son Tendencias a cortar las venas En silencio promesas que se guardan donde duerme el sol Más allá hay corazones que no paran de sufrir Entre Pakistán y el cielo dejan de latir A ti queriste mi piel que devuelvo el favor Entre los que amaste administrar restos de aire natural Y si huyes correrás por mi reino nuclear Y aunque arda lo que canto amé a grito ¡No! Y verás que la noche nunca te vio tanto miedo Dormirás paralíticos, tus sueños se despertarán Sentirás al recuerdo golpeando con desprecio Sentirás al silencio golpeando contra el suelo Pero si es que voy, las cadenas mías son Y verás que la noche nunca te vio tanto miedo Dormirás paralíticos, tus sueños se despertarán Sentirás al recuerdo golpeando con desprecio Y aunque sigas vivo, las cadenas mías son ivan a poner las cadenas mías son ¡Ah!